La primera válida es mala para el ejemplar, Pozo de Amor está quedando último. Viene el Cusco en velocidad y toma el primer puesto, ataca para el segundo Patri Dayana. Entre tanto en el tercer puesto se ubica Mamá Marta, en el cuarto Paseame a un cuerpo de la punta. Enseguida está avanzando Doctor Nápoles con el caballo Pozo de Amor recuperándose y última Señora Claudia. Así están cubriendo los primeros 400 metros, es la primera del 5 y 6. El Cusco resiste a Mamá Marta que va en el segundo lugar, el Cusco domina en 25 segundos y tres quintos. El Cusco está adelante, Mamá Marta sigue la persecución desde el segundo. En el tercero Paseame, en el cuarto Doctor Nápoles y en el quinto está Patri Dayana. Cuando se acercan al poste de la última curva, el Cusco está dominando valientemente, defiende la punta. El pupilo de Danilo Peña está al frente cuando entra en la recta final, 50 para 800. El Cusco adelante, se va el Cusco. El Cusco domina la primera válida en el segundo, Patri Dayana. Viene Paseame avanzando con fuerza, pero el Cusco se mantiene al frente. Paseame para el segundo, viene avanzando Doctor Nápoles al final. Pero está corriendo duro este caballo el Cusco. Y a medida que se acerca la raya, saca ventaja. Ganó el Cusco número 6. Segundo lugar es para el ocho, Paseame. Tercero Doctor Nápoles, cuarto Pozo de Amor. Enseguida está llegando Patri Dayana con Mamá Marta. Y última señora Claudia. Victoria para el ejemplar, el Cusco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.